hola mi gente que tal espero que se encuentren sumamente bien en el día de hoy estoy aquí para anunciarle otro vídeo más de la telenovela vivir de amor acompáñame a conocer todos los detalles de esta entretenida historia en el día de hoy vimos como rebeca le dice a su amiga doris que supone que esté embarazada el retraso de su regla se ha hecho notorio y ella está lista para conquistar el mundo ahora como nueva socia de la familia del olmo en este restaurante tan privilegiado ella se da el bombo de que fue la que salvó este restaurante y es cierto fue ella quien salvó este restaurante angelía está súper enojada porque ella no entiende cómo rayos esta mujer tiene dinero no entiende cómo rebeca pudo pagar la deuda tan millonaria esta deuda de miles de pesos ella todavía no entiende quién fue que la ayudó pero si se pone a hacer cálculos dará con el resultado de que la tía mónica fue quien ayudó a rebeca pero ella todavía no entiende por qué mónica se pone en esto porque mónica tiene esta sensación de querer acabarla cuando ella en ningún momento ha hecho nada que la perjudique pues mónica en su intento de arrebatarle toda la felicidad a las personas que quiere hará lo inevitable ahora mismo vamos a ver en la telenovela como mónica ayuda a rebeca pero con la noticia de que está esperando un bebé esta noticia remueve muchos corazones e incluso esta familia ni siquiera estaba lista para recibir esta noticia tan pesada ahora con el embarazo de rebeca muchas cosas se complican y por supuesto que la relación de josé milio y de angeli nunca jamás será la misma así que angeli le dará la carta de divorcio y josé milio no la quiere aceptar y él reniega a divorciarse otro de los puntos es que rebeca llegará hasta la oficina de josé milio para platicarle el tema y le dice que ella está embarazada y que necesita que él se haga cargo de este bebé misael no sabe todavía todo lo que está pasando pero es un revuelo bastante grande así que estamos notando en la historia como rebeca le dice a josé milio que se haga responsable de este bebé que él es el verdadero padre josé milio dice que no que hasta que no tenga pruebas suficientes para él confirmar que es el verdadero padre de este bebé no hará nada a cambio así que estaremos viendo como josé milio le hace pasar vergüenza a rebeca y le dice que se largue misael le va a preguntar a rebeca que qué es lo que está pasando y le pregunta de quién es este bebé pero misael es bastante celoso y lo vemos bastante tranquilo pero los celos lo están matando a él por dentro así que misael le va a preguntar a ella de quién es este bebé a lo cual rebeca le dirá que es de él de misael pero que ella quiere hacer todo esto para alejar a angel y a josé milio y que josé milio se encuentre muy deshabilitado para tomar el cargo de nuevo presidente qué opinas tú de estos detalles de la telenovela vivir de amor suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de esta entretenida telenovela y por supuesto que aquí te estaré informando de todo lo que acontece ese ese